El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprecio a levantar, te veré en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón te quiero cantar, pero en mis canciones tengo algo que me gustarte. Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón te quiero cantar, pero en mi corazón te quiero cantar. Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón te quiero cantar, pero en mi corazón te quiero cantar. cantar, pero en mi corazón te quiero cantar. Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón te quiero cantar. Cantar, pero en mi corazón te quiero cantar. maya, maya... ��... Mi corazón te viene a bailar Con las mis canciones tengo algo que preguntarle ¿Qué hacerte conmigo? ¿Qué hacerte conmigo? Cuento el tiempo que cada uno siempre te pido Sé que te pongo ¿Qué hacerte conmigo? Estoy atormentando a gente la parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cántate conmigo Haciendo el tiempo... ¿Qué hacerte conmigo? Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Yo te perdí en mis ojos que nunca voy a dejarte Con una mano en el pecho mi amor y mi corazón te quieren cantar Con él canciones igual que nos quiero encontrar Yo te perdí en mis ojos que nunca voy a dejar de vivir Yo te perdí en mis ojos que nunca voy a dejar de vivir Yo te perdí en mis ojos que nunca voy a dejar de vivir Yo te perdí en mis ojos que nunca voy a dejar de vivir ¡Gracias!